Yo no ocupo presumirles, ni tampoco apantallarles Tan solo quiero decirles, y algunas cosas confiarles No ocupo decirles marcas, ni lo que gusta tomarme Y para que echarme flores, si soy un tipo cualquiera Si destaco entre otros, deja y la gente lo diga Las flores se las encargo El día en que yo me muera Si hemos hecho algo en la vida, no por herencia lo ha sido Si en la bolsa traigo un peso, es porque me la he partido La madre como mi padre Siempre lo ha reconocido Buena suerte o mala suerte, todos estamos expuestos Creo que hay buenas y malas, siempre debes comprenderlos El que persevera alcanza Lo hizo un dicho muy cierto Saludos para mis compas, que hasta la fecha he tenido Esos que fingen de serlo, y yo también les he fingido Yo no me fío Yo no me fío de aquellos Que se dicen ser amigos Sin más aquí me despido Sin más aquí me despido Ya no sé ni que decir Solo agradezco a la vida El por qué andamos aquí Mientras Dios me lo permita Trate de sobrevivir Trate de sobrevivir Mientras Dios me lo permita Trate de sobrevivir Trate de sobrevivir